Hoy domingo para tratar de hacer cosas buenas y yo creo que una acción buena es hacer este evento para hacerles llegar las mil ciento setenta estufas ecológicas que entregamos a ustedes. Puede ser algo muy sencillo, pero que les sirva. Ya vieron ustedes el video. Hay muchas personas que estando en sus casas respiran el humo producto de cuando están ustedes calentando el comal o la estufa. Esta es una estufa, diríamos, muy sencilla, que tiene el propósito de ayudar a las familias para que los niños no traigan tos, los niños no traigan gripe, porque están respirando como si fumaran mucho humo. Y este es un buen propósito. Estamos terminando de entregar en Chilpancingo más de cinco mil quinientas estufas como las que ustedes están viendo. A mí me da mucho gusto que en este evento estén todas y todos ustedes. Van a llevarse estufas a Petaquillas, a Mojileca, a Xocomanatlán, a Chautipan y a Jaleaca de Catalán. Me ha informado el secretario Mario Moreno que se va a apoyar a todos y a todas para que estos lleguen a sus pueblos. Quiero decirles que también a mí me da mucho gusto que esté con nosotros el presidente municipal que está hoy junto con la comuna de Chilpancingo, el liciado Antonio Gaspar, que esté con nosotros. Vamos a estar también en el Locotito. Vamos a hacer un evento allá con personas que trabajan el mezcal y también un evento de estufas. Para mí como gobernador es muy importante que esté el presidente municipal porque tengo el propósito de mantener una buena relación con la autoridad de Chilpancingo. De tal manera que trataré siempre de hacer lo que me corresponda para ayudar y conociendo al liciado Gaspar entiendo habrá también esta misma ruta. Les deseo que exista salud y que sepan que vamos a estar muy pendientes coordinadamente trabajando con ustedes. A todo el equipo de la Secretaría de Desarrollo Social mi reconocimiento también por el trabajo tan rápido que han hecho para poder hacer estos eventos. A todos y cada uno de ustedes les expreso mi afecto, mi respeto y ¡que viva Chilpancingo! ¡Que viva Chilpancingo! ¡Muchas gracias! ¡Gracias!